Y en la soleada de mis noches de luna Busco los luceros de tus ojos verdes Y como una loca repito tu nombre Porque tengo un miedo de tanto creerte Tengo que ir a buscar la vida Con la cruz de tu presión Soy ese ojo caído Que a nadie da compasión Mi pelo negro, mi pelo Pa' que lo quiero ser raro Si ya no tengo el consuelo de la sea de tus manos Mi cátedra fue el marano De que me pueden servir Si me ha tormentado la pena Porque no ha de ser pa' ti Y este ídolo Que me mueve Y en la zona de mis noches de tus manos Mardigo tus ojos verdes Y en la zona de mis noches de tu presión Mardigo tu corazón Mardigo tu corazón Gracias por ver el video.